Estaba muy tranquila en mi casa cuando esa mujer llegó Muy elegante con su boca colorada, ella a mi me sorprendió Ella preguntó por mi marido y ahora que le digo, y ahora que le digo Ella preguntó por mi marido y el asustado respondió Mi mamá Mira como viene caminando Mira como viene vacilando Mira como viene borotando Y yo la tengo que aguantar Mira como viene caminando Mira como viene vacilando Mira como viene borotando Y yo la tengo que aguantar Y ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Y ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Y ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Y ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Yes, ay, 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 suegrita Relájate y suelta la caderita Mueve tu cuerpo todo lo que necesita Vete de rumba, te ahorra la visita Y te digo, ay, 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 suegrita Relájate y suelta la caderita Mueve tu cuerpo todo lo que necesita Vete de rumba, te ahorra la visita Ella preguntó por mi marido ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le digo? Ella preguntó por mi marido Y él, asustado, respondió Mi mamá Mira cómo viene caminando Mi suegra Mira cómo viene vacilando Mi suegra Mira cómo viene borotando Mi suegra Y yo la tengo que aguantar Y yo la tengo que aguantar Y ya llegó 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 Mi suegra Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay